Con la presencia del Intendente Municipal Matías Rapalini, el sábado 8 de octubre se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana el acto de premiación de los Cortos de Humor Maipú Cortos 2016. Buenas noches, esta noche se gana ceremonia de premiación. Fuerte el aplauso para esta noche un gran especial. Cuatro Cortos de tres directores argentinos y uno colombiano compiten por hacer el mejor en la competencia de nuevos directores. Veamos quién se lleva al molino. Competencia, nuevos directores. ¿Por qué hay un conejo estrangulando, Daniel? De como Daniel, Daniel Corfín. Sí, doctor, sí, doctor. Interior, día, consultorio, Juario Tenis. Ronco, Carlos Montoya. Tenemos que escaparnos acá, no nos podemos quedar en ese aplauso acá adentro, no vamos a morir. Y el hombro de su barraño, Carlos Menegma. Muy bien, muy bien. Le vamos a dar un fuerte aplauso a los directores Federico Sosa y Pablo Almeida. Fueron jurados de la sección nuevos directores. Adelante, le vamos entregando el molino y el sobre, que revela que dice el ganador. Uno de los dos va a leer. Y entonces, el ganador, nuevos directores, Maipú Corto 2016, es... Ronco, de Carlos Montoya. Ronco, de su sueño que te puede cambiar la vida. Ana Pesadilla, también. Felicitaciones, Carlos. Carlos Montoya es de Alminé, Neuquén. Y bueno, obviamente, ya confirmó que no podía llegar a Maipú. Invitamos a subir, también, a Becho Lomianco, Julio Midú, Pablo Pérez y Fabio Punco. También los recibirán, Lucila Laceras, en Buenos Aires, quien pasó por el Bilbao. Oscar Benazza, en Valencia. Y Marcelo Milmi, supongo que en Los Ángeles. Este es el agradecimiento de Maipú a todos los miembros del jurado de este año. Muchas gracias por haber participado en Maipú. Ahí se llaman sus recuerdos. Sí, tenemos uno para cada uno. Son seis, ¿está bien? Y que faltan, ahí se pueden alcanzar lo que faltan. Funciona su bolino de verdad. Muchísimas gracias a Julio Valdez. Nuestro cuarto desafío, directores. Todo el pueblo te espera. Veinticuatro horas para escribir, producir, filmar y editar un corto de un minuto de humor bajo una consigna. Muy bien, ahora vamos a ir conociendo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. A los cinco finalistas del desafío. Por orden alfabético, los cinco nominados son. ¿Quién es el nombre de ustedes? El, nadie. Por orden alfabético, el primero. Chancho, limpio, nunca y muerta. De la lucha, Tragil, Hernanato y Ezequiel Capra. Bien, el segundo finalista, Fabio. El caso de Edison, de la dupla Juan Oteri y Matías Delgado. Tercer finalista, señor Fabio. El santo de la lata, de la dupla Pablo Almeida y Manuel Moleduz de Rauch. Muy bien. Siguiente finalista, señor Fabio. Simple pero importante del trío Eduardo Hunter, Pablo Giola y Bruno Escopazzo. Y el último de los cinco, viva los novios de la dupla Paula Otero y Daniela Cábanas. Venga, 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 matenme a la sacada. Gracias para... Y entonces hay que elegir a uno. Así que el elegido es... El elegido del ganador Mayfú, Corto Desafío 2016, es para... Ay, 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 es para... Simple pero importante, el arco canter, Pablo Giola, Bruno Escopazzo. ¡Felicidades de los bombeos! ¡Los bombeos de Calcú! ¡Los bombeos de Calcú! ¡Los bombeos! ¡Horre, que cuentan historias cuando no hay dinero, que están en Navarra! ¡La junta de los coméridos de la otra! No, no, simplemente... Gracias por invitarnos siempre a participar. Estoy emocionado. ¡Bravo! Bueno, le quiero agradecer a toda la gente que colaboró, a Matías, a los bomberos que se portaron increíbles, o sea, hicimos, sacamos un video de bomberos, increíble. A Pablo, que no está acá, que es parte fundamental también, y a todo Mayfú, realmente son increíbles, este lugar es increíble. Muchos años yo viví en Mayfú, y siempre fue como el sueño ganar este concurso. Bueno, nada, gracias a todo Mayfú, porque la verdad que es impresionante, y no paro de hablar bien de este lugar. Es que estoy afuera. ¡Bravo! Va a leer y hacer entrega de la mención especial y del premio, el molino a mejor corto, Mayfúense. Mayfú, corto 2016. Entonces, la mención especial, corto, Mayfúense, es para... Encuentro con el Diablo. Encuentro con el Diablo. El hombre que lleva la doble vida y le extraña un cuero con el Diablo, que hace el sol, cambia su futuro para siempre. Bueno, nada, esto lo hago porque me gusta. Todos saben que soy músico, pero bueno, esto me gusta. Y quiero agradecerle a todos los que participaron. Por supuesto, a los actores, a Pupi, a Gustavo, a mi hermana Carla y a Luciana, y a Flor, que me ayudan todos siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias y seguiremos en esto. El siguiente premio de corto, Mayfúense, es para... ¡Arma Sustra! 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 ¡Las muñas primeras 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 Quedate, Becho, ¿a dónde va? Yo quería decir algo. Yo estoy re feliz que Agustín haya ganado este premio porque la verdad es que se lo merece. Es una persona brillante, brillante y estoy muy feliz de que haya ganado. Muchísimas gracias. Bien, ganador. Antes vamos a contar cómo fue la elección. Bueno, exactamente. Antes te vamos a contar quiénes fueron los tres primeros votos del público. El tercer voto del público lo tuvo El ritmo sale de adentro. Un aplauso grande. En el torneo, en el segundo puesto, hay dos cortos. Uno es Futuro cercano y Encuentro con el Diablo. Y el premio del público es para un domingo en la estancia de Gabriel Arreira. El premio del público es el otro malcuenso. Entonces, para un domingo en la estancia, el administrador que se quiera en la estancia, domina y las cosas no le saca muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante siempre el tema del público, ¿no? Que en definitiva uno hace esto para que a la gente le guste y se divierta. Y quiero rescatar un poco la figura del productor que ha permitido que pudiéramos hacer este despliegue audiovisual en la estancia San Francisco. En dos segundos que hable el productor. Bueno, quiero agradecer a los doctores y a la gente que me ayudó en la estancia. Y a todos. Gracias, Becho. Gracias, Marina. Vamos a llamar entonces a Matías Patalini, el intendente, por favor, que suba al escenario. Va a ser él el encargado de entregar, como ya hace varios años, el premio del público. También a mejor cortocompetencia argentina. ¡Ay! El ganador, Matías, del premio público, le dio con los espectadores al salir de las proyecciones, votaban, es para... Todo no es tan mal. Pablo Noriega. Todo no es tan mal. Pablo Noriega. Pablo Noriega. Y a cuestión del tamaño, la expresión y el chorifán. Pablo Noriega que está. Como se va a uno, se va a uno también. A vos, Siren. Gracias, Martín. Así queremos que todos los ganadores suban a este escenario. Nos vamos a acomodar como podamos para hacer la foto final. Esta es la gran foto que hay que subir, ¿eh? Esta es la gran foto. Vayan subiendo, todos los ganadores esta noche. Acérquense al escenario. Y a todos los que tengan para tirar papeles, que pueden hacernos, cuando quieran. ¡Hora, profesor! ¡Maiú Corto, 2016! ¡Cierra la ceremonia de la población! ¡Chao!